Con la participación de la banda, y para incluir el sartén de la ley, con el tema de mi mano, traigo con el tema, del canal Música de Película, el actor de Estaducía. Y el rey y el maestro Rafael Felipe Vélez. Recibamos a nuestra banda con fuertes y ganosos aplausos. Gracias. Música de Película 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 M